Varios representantes de clubes manifestaban que buscarán acercamientos con ustedes. Pura boca nomás, pura boca, nada. Ahí tuvieron que decir, ahí tuvieron que decir las cosas. Así que bajo esa premisa, ellos saben, me conocen, tienen mi teléfono, pudieron haberme llamado ayer, solo para la prensa, para quedar bien con la gente. Ah, lo vamos a llamar a Pancho, para que revea. Para nada, eso no lo vamos a permitir. Lo único que Barcelona puede seguir en la Liga Profesional con lo único es que se ratifique lo actuado en España. Si no, no cuenten con Barcelona. El tema de los derechos de televisión, ¿cómo queda? Es que ahí vamos, pues. Esto ya percibo, ya leo, ¿no? Que soy, en este caso, adivino ni nada por el estilo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el compromiso aquí? Presumo que es, llegaron al cuerpo para que los derechos de televisión sean distribuidos todos en partes iguales. Entonces ya nos vamos adelantando al tema. Y también en la misma carta voy a decir que los derechos de televisión los entregó la federación a cada uno de los clubes. Y si ellos me incumplieron la palabra, yo también, entonces, bajo esa premisa, voy a negociar directamente los derechos de televisión. Capaz hasta con la misma empresa, pero de manera individual. Para que vean si les gusta, si están de acuerdo en cumplir compromisos. Porque el compromiso de los clubes al organizar la liga profesional y con respecto a los derechos de televisión es negociarlos de manera grupal. Ahora a ver si les gusta, vamos a negociarlos individualmente para que saquen más beneficio Barcelona Esportivo. Presidente, ¿y cuál es la figura para desafiliarse? Si ya la encontraron los abogados y a su vez, ¿qué pasará con Barcelona si se mantiene? Vamos a pedir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y el que se quiera sumar, se suma. En el tema de que públicamente, no en un cabildeo, ni en una reunión privada, públicamente voy a pedir una reunión con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que el campeonato local siga regido por la Federación. No ha cambiado nada, señores. Si queríamos, con el espíritu de crear una liga profesional para que cambie todas las estructuras caducas, no ha cambiado nada. Siguen como se jactó el señor Miguel Salazar. Dicen, yo tengo 30 años de lectivo, tengo 30 años de experiencia. Yo tuve 30 años de jugador de fútbol, tuve mi etapa, ya salí y estoy cumpliendo otra etapa. Ya cumplió capaz su etapa. Yo no soy nadie para decirles si está bien o no. Lo que sí puedo decir es que esas prácticas antiguas de cabildeo, eso no va con nosotros. Nosotros representamos una dirigencia joven. Nos pueden decir nobeles, pero con la visión de que no vamos a llegar a esas prácticas antiguas caducas, de negociar las vestidores, de cabildear para llegar a acuerdos y tener sus cuotas de poder.